hey qué pasa people bienvenidos de nuevo al canal de cuca legend hoy os traigo un vídeo algo distinto sobre donde hago mis vídeos y sobre los materiales que tengo y demás que mucha gente mucha gente me ha pedido y pues yo con plazco siempre y nada y espero que os guste y que disculpéis el desorden y las porquerías que pueda haber de por medio puede haber te puedes encontrar un criterio te puede encontrar cualquier cosa vale pues venga vamos allá bueno people como veréis tengo unas cuantas tengo americanas como es la de alpaca bol que esta es impresionante de cachimba y chicha tengo mucha super bowl brasileña que me encantan son calité la verdad es que me encanta empecé a comprarme comprándome una y acabé con 7 8 con eso lo digo también tengo de cachimba planela en un bowl y era ella y es para cachimba siempre también con sus grandes cazoletas de barro negro que yo la verdad que estoy muy contento porque aquí es donde yo fumo las mentales aquí donde yo fumo lamentar que venga la también hace mucha aportación a hookah legend no por hacerle propaganda no por hacerle propaganda pero si es verdad que siempre tiene un detalle conmigo yo con eso vaya más que contento ahora chimala tower casi todas las que saca la verdad que luego tengo una hp bowl que esto es brasileño no esto juega con diferentes barros y demás guarda muy bien la calor y cuando está fumando puede tocar esto perfectamente que esto está fresquísimo tío no sé cómo lo hace la verdad que no sé cómo lo hace no tengo ni idea de cómo lo hace pero son la caña tío estoy muy contento con con esta marca y me recuerda muchísimo me recuerda muchísimo a la alguien luego por aquí tengo la pequeña oje que está siempre tengo que poner un un puentecito así porque siempre se me atora pero caliente esto es esparta esto es increíble que más que más así claro luego tengo a mis compañeros de sevilla de cachimba y chicha que está el hábito conocida mundialmente bueno entre mi gente conocida por la fuente e impresionante para estar esta cazoleta también me encanta bastante de rma Hotel brasil en jilindosa que esta canal no mains o mucho pero la verdad que ser que buena no es como barro es más porcelana pero es boníssima a mí me encanta y 7 de ocho que todas las que hay aquí están usadas lo que pasa que yo soy un manitas limpiando vale y la verdad que también tengo la cazoleta esta de apple on top que se quedó en el olvido porque la verdad que no me gustó bastante esto aquí se supone que aquí va el tabaco vale y se le pone el rollo este que curiosamente cuando me lo compré me di cuenta de que esto es lo mismo que tiene el puto probos vale y dijo poder me dejé 40 aquí y 30 en el probó a perdón todos están vamos se ha forrado conmigo como haya pasado a 20 personas lo mismo que a mí que vea y que no es rollo hola soy el apelón top o hola yo soy de apelón top pero no soy el probó vale pues mira somos hermanos hoy mira son hermanos de hoja y bueno por aquí también tengo a adulto que también sacó unas unas cazoletilla y la verdad que muy apañar la marca ks que esto es para es como una terracota no es para el screen viene de puta madre lo que le falta aquí como no estarba también tiene su huequito en este pequeño están con su cazoleta de silicona luego tenemos a esta que no sé ni de dónde coño viene no sé ni qué puta marca la tengo aquí simplemente pero es más rara más amorfa y más basta es bruta esta es berraca la berraca y éstas de la hecha yo creo que ésta le gana la berraca no en rendimiento y demás sino en matarla y la tangio pico un picotazo que tiene también vale hasta aquí las cazoletitas vale que no es por pegarme la vacilada ni nada simplemente es porque para que veáis las cositas éstas no me digáis en plan de un visto reestrenando todas las cosas que tiene aquí tengo los screen el de almani el probos y el de bengala bueno y aquí pues este es el pequeño alta primeramente tengo todo casi bueno casi toda la gama de todo casi toda la gama de tabú porque creo que no he comprado en el de palomita ni el de el de regalí coño no me salía el de regalí no lo compra porque no me gusta no odio el regalí y el de palomita no me gustó el sabor que lo provee por ahí como puedes comprobar está bajo el mandato de iron man surprise mother fucker aquí tengo la famosa marca de black coco me encanta para mí son los mejores carbonica y ahora mismo en el mercado de cúbico perdón iron man aquí tengo la medité que son uno de los mejores flas que yo probado luego está aquí los tococos chadá y amor con colite todo otro papel de alba de farda que no me gustó ni un pelo no me gustó ni un pelo todos los carbones de que yo he estado utilizando tenemos a hulk con moscarda porque estamos invadiendo su territorio fuera de aquí hijo de puta también aquí el calor los squeeze y una pulga de zorjuka y la baraja de cartas de sarva sansari que murió solamente queda el cilindro eso es para el mando de la play para ponerle la manguera y la una de las cajas de mis cientos de superbowl y esto que se quedó en el olvido también pero ahí se tiene junto a titanbowl que fue una cazoleta que me la compré mi madre la tiró a la hora y media siguiente luego aquí tenemos también bajo bajo la tutela de iron man que ha salido volando aquí tenemos ya a la primera cachimba que es detrás de la teus leyes que es la n5 juniors de oduman si me preguntáis por qué coño le huele tiene expuesto esto de los misiles esos para que no le entre el polvo para que no le entre el polvo y luego no me tenga que hincha de limpiarla porque para eso la tengo limpita aquí bien que nada más que le tenga que pasar un trapito vale nada más que le tenga que pasar un trapito y decir pues ya está subido en una silla mejor porque si no no veo ni un pibito aquí aquí tenemos veis tenemos también oh oh un gran plato de hookah king esto es la joya de la corona vale esto es esto es lo más grande de los platos que yo puedo tener ahora mismo made in brasil porque aquí y aquí será será marcó la verdad es un plato que que lo tengo vamos en estigma y lo tengo como si fuera oro como he dorado lo pillas tenemos aquí también a la n2 travel de oduman también con el mismo rollo todas con sus gomas siempre puestas y eso para que no le entre el polvo aquí tengo todas las gamas de tabaco que cuando vino a españa estarba tengo todita aquí tengo a mi nombrecito el latón el flipado para variar no y es como no es que sea flipado de las cosas no es que me gusta mucho la las cosas de marvel como pueden comprobar como pueden comprobar me gusta todo de marvel vale vale no 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 tenemos a booty aquí tenemos al de rededor de dos vale que te vas a quitar un momentito vale guapo así y tenemos aquí la chumbo de bohemia una base negra y dorada hola soy booty la base de mi estarba lo que pasa es que elegí ponerle una eckerman y aquí está la y al lado una cama ya oxide y diréis no eso no es una cama yo sí de si una cama ya sí de lo que pasa es que tuve la feliz idea de darle con algo más mágico y tomó este cómodo por eso lo tengo ahí junto a la caravan y bueno aquí desde el ángulo de donde yo suelo estar hola aquí es donde yo suelo estar muchas muchas horas aquí he echado vale si le falta ponerlo ahí arriba pero no os preocupéis no os preocupéis graba desde aquí y ya está mira oh que viento ha quedado la habitación lewis aquí es donde yo me suelo tirar la mayoría de las horas editando teniendo ideas no y demás aquí con mi cachimbita aquí que suelo estar suele no está aquí hola silla has vuelto no me des la espalda nunca hija de puta ves aquí donde yo estoy con la cachimba y a contestaros a más de uno por instagram sobre dudas quejas y preguntas que tengáis sobre sobre la cachimba voy a mostrar el rinconcito mío favorito por mucho que digáis te gustan mucho los vengadores te gusta mucho todo pero mi rincón favorito es este vale porque en este rincón me he tirado no me he tirado en este rincón no me he tirado sino que me he tirado muchos años en la legión en la legión española me he tirado cuatro años en Melilla y tres en Ceuta y pues tengo estos estos recuerdos vale sé que no pega nada el capitán américa ahí pero es que no sabía ya donde coño ponerlo no sabía donde ponerlo me encanta me encanta el anís de la castellana se va a quedar de recuerdo aquí de el reto de muerto por manzana vale esta botella es mítica esta es súper mítica y se va a quedar ahí a vivir y bueno gente ahora os voy a enseñar el momento editando un vídeo de lewis vale que es lo siguiente agarro el móvil es que ahora mismo estoy grabando con él vale agarro el móvil y me pongo lo pongo aquí y a editar editar como un loco pero siempre con ella y bueno pipa hasta aquí el vídeo de hoy que le deis un pedazo de like y eso que yo me quedo aquí tranquilito vale gozando de mi cachimbo y 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